Los temas de bullying y otras situaciones que se han dado en las escuelas que urge, que urge, se tomen las medidas para que, pues, disminuya esta situación que, aunque hay que decirlo, en Campeche la problemática no es grave, no está en los niveles que está en otros estados. Pero bueno, nada mejor que ir previniendo para evitar que se den escenarios que, pues, nadie, nadie desea en este país y sobre todo en ese estado. Y para hablar sobre la ley de seguridad escolar, que, pues, tiene que ver exclusivamente con el estado de Campeche, esta ley, hoy me acompaña la licenciada Mercedes Sánchez Rocha, que es la coordinadora de corresponsabilidad social de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. También me acompaña el profesor Mario Tunzantoyo, que es diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. Buenas noches, bienvenido. Gracias, licenciado Homero, por invitarnos al programa. Buenas noches. No, al contrario, gracias a usted. Y el profesor Manuel Loeza Cabrera, que es el presidente de la Asociación Municipal de Padres de Familia. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, amables televidentes. Otra vez nos encontramos aquí contigo. Vamos a ver cómo nos va hoy en este programa. Bueno, pues sí, porque en realidad yo siempre he dicho que las leyes, pues hay que difundirlas, hay que darlas a conocer a la ciudadanía, porque muchas veces se publican, se promulgan, pero no aterrizan en la ciudadanía, no las conoce la ciudadanía. Entonces, el propósito en realidad de este programa es ese, dar a conocer de qué se trata la ley de seguridad escolar. Y bueno, los diputados que legislan nos deben iniciar con esto. Los que le hicieron. Los que le hicieron. Pues, gracias por invitarnos al programa, licenciado Homero, como usted comenta. En verdad que es importante que toda la ciudadanía, especialmente los padres de familia, los niños, los maestros, los directivos, conozcan el contenido de esta ley, que el pasado 30 de abril, en el marco del Día del Niño, pues los diputados aprobamos por optimidad. Quiere decir que los 35 diputados votamos a favor. Y fue una iniciativa y una propuesta de la Comisión de Educación. Está integrada por un servidor como presidente, el diputado Alberto Cantos Sosa, Marcos Pizón Charles, Ana María López Hernández y Yolanda Montalvo. Todos nosotros. Tres maestros, un psicólogo y... Exactamente, ¿no? Por el perfil que tenemos, fuimos integrados y electos para la Comisión de Educación. Y de entrada, vimos con mucho interés nuestro la necesidad de que existiera una ley con estas características, ¿no? Que atendiera la situación de la seguridad escolar. Que, como usted afirma, no es algo generalizado en el caso de Campeche como en otros estados. Sin embargo, desde el momento que asumimos la diputación, vislumbramos que pudiera ser algo importante. Sobre todo que no existía el marco legal en el Estado de Campeche que otorgara las atribuciones, las facultades y las obligaciones, incluso las sanciones. Claro. Que pueden incurrir los servidores públicos si no cumplen con el contenido de esta ley. Es así como nosotros, a través de la autorización de la Junta de Gobierno y Administración que preside el ingeniero Edgar, se nos autoriza a hacer foros, foros de consulta. Hicimos dos foros donde participó la misma Secretaría de Educación con el área de corresponsabilidad social. Participó el DIF, participó el representante del gobierno del Estado, del sector salud, de los ayuntamientos, del DIF, derechos humanos, de los padres de familia. Participaron aproximadamente 20 instituciones, dando sus puntos de vista, porque para nosotros como legisladores era importante establecer una ley que fuera útil para todos los actores del sistema educativo y que también todas las instituciones se responsabilizaran en su aplicación, porque no fue algo que saliera solamente de una idea del Congreso, sino salió de los actores que tienen que ver con el sistema educativo y que de alguna manera de su actuación depende la efectividad de esta ley. Esta ley tiene un carácter de fondo formativo, preventivo, porque nos queda claro que más que buscar la aplicación de sanciones, se tiene que generar una cultura de la sana convivencia en los niños. Y para ello todos los actores del sistema educativo, o sea, la comunidad escolar en su conjunto, tienen obligaciones para cuidar que eso suceda así. Las instituciones escolares deben ser los lugares muy seguros, deben garantizar el resguardo de la integridad física, psicológica, mental, emocional y social de los niños. Y si eso no sucede en los planteles escolares, pues no está cumpliendo con la función esencial que se le encomienda a la escuela. Me da mucho la atención esto que es muy importante y que, bueno, en el pasado, en el pasado muy próximo, pues no se le ha dado mucha importancia a una cuestión importantísima que es la prevención, ¿no? Por lo general nos queremos ir a lo correctivo y ya cuando se llega a lo correctivo el mal ya está tan crecido que no hay cómo hacerle, ¿no? Y entonces es una cuestión como hemos platicado aquí en otras ocasiones, como esto de la prevención, como esto de la educación cívica, que de pronto desapareció porque decían no sirve para nada, ¿no? Y nos damos cuenta ahorita que sí servía para mucho y por esas cuestiones ahorita estamos en otro nivel, estamos sin valores, estamos con muchos problemas que muchas veces no se quieren ver, pero ahí están, ¿no? Y un problema de esos tiene que ver no solo con el bullying, sino tiene que ver también con la drogadicción que ahorita está presente, lamentablemente, ya está en niños. Y aquí, ¿cómo va a intervenir? A mí me llama mucho la atención porque en eso de la ley veo que hay una conjunción de esfuerzo, o al menos es lo que dice, que debe haber una conjunción de esfuerzo tanto de SECUD como la Procuraduría, como, bueno, un montón de instituciones, ¿no? Y que muchas veces queda nada más, lamentablemente queda nada más en el papel, ¿no? Y vamos a ver que a lo mejor nada más están metidos ahí la dirección de la escuela, como platicaba, la SECUD, la Procuraduría, y las otras, los padres de familia, por supuesto, y las otras instituciones, como dice, bueno, yo demasiada chamba tengo para andarme metiendo en estas cosas, ¿no? ¿En qué parte va a estar la SECUD? Que sabemos que está en todas, ¿no? Pero, ¿en qué parte de esta ley ustedes dicen, bueno, pues vamos a entrarle con esto? Porque ya es necesario, que insisto, aunque aquí en Campeche no es grave el asunto del bullying, los problemas que se dan en las escuelas de violencia, pero sí hay por ahí unos focos que hay que ir eliminando, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que la ley tiene un fondo muy importante donde focaliza la prevención, ¿no? La responsabilidad que tenemos en la Secretaría de, a través de los contenidos curriculares, ya de los programas oficiales, atender esta problemática desde la prevención. Y usted decía algo bien importante, la educación cívica fue retirada, ¿verdad? De algún tiempo, pero en la actualidad está integrada desde el tercero de primaria, la educación cívica estaba en secundaria. Sí, se ha iniciado en secundaria, sí. Pero ahora dentro de los programas curriculares actuales está desde tercero de primaria, entonces ya tenemos tercero, cuarto, quinto, sexto grado con educación cívica y ética y, bueno, obviamente en la secundaria. Y esto nos permite a nosotros empezar desde temprana edad a desarrollar estos contenidos de corresponsabilidad social que tienen que ver con la educación para no solamente el autocuidado, sino el cuidado del otro, ¿no? Y generar precisamente esta convivencia escolar que tiene que ver con el aprender, porque somos seres vivos y aprendemos, somos los únicos seres vivos que tenemos que aprender, porque los animales ya están determinados, ¿no?, para poder subsistir, ¿no?, solamente a través de sus instintos comen, porque tienen que comer. Y nosotros tenemos que aprender a comer, porque si comemos cualquier cosa, ¿no?, entonces no nos desarrollamos, ¿no?, y arriesgamos la vida. Entonces, somos los seres vivos que tenemos que aprender a convivir, a estar con el otro, a poder desarrollar estas relaciones sociales en armonía y en paz, ¿no? Entonces, ahí es donde dentro de la ley en esta área de prevención. Y bueno, nosotros tenemos... Y ahí hemos fallado, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos fallado sobre todo porque socialmente no se le ha dado a este pilar de la educación, que es el aprender a convivir, el estatus que tendría que tener, ¿no? Hemos desarrollado el aprender a conocer, hemos desarrollado aprender a hacer las cosas, pero aprender a convivir lo hemos dejado a un lado. Y más ahora que esta función educativa se le delega a las instituciones, porque la familia, ¿verdad?, en general es una estructura que ya por el poco tiempo que tiene de presencia real con los hijos, claro, la función la desarrolla mínimamente. Entonces, tenemos que volver a depositar la confianza en los padres de familia para que los padres de familia retomen esta función educativa y obviamente la escuela y la sociedad y otras instituciones también a la par hagan esta función de enseñar a la ciudadanía a convivir, ¿no? Y cada quien hace lo suyo desde los espacios y escenarios correspondientes. En la Secretaría de Educación se están desarrollando diversos programas. Entonces, efectivamente hay una iniciativa ahorita de un proyecto a nivel nacional que es el proyecto de impulso a la convivencia escolar, se llama PASE, y este proyecto tiene que ver con el ciclo escolar que está iniciando, 2014-2015, en una etapa de pilotaje con los terceros grados, y para el 2015 instalarse en toda la primaria y el 2016 en toda la secundaria. Y precisamente consiste en que los contenidos de cívica y ética se van a ampliar. Es decir, se le va a dar más tiempo, va a haber otro recurso bibliográfico, ¿verdad?, que extienda los contenidos a través de actividades específicas que les enseñen a los alumnos a convivir. Y eso es, bueno, vamos a ver un corte, y eso es muy bueno porque eso está como la educación física a la que se le da muy poca importancia, ¿no? Hasta que vieron que nos creció la barriga y empezaron a decir, bueno, ya hace falta la educación física a tomar la consejería. Pero vamos a un corte y regresamos a platicando con... ¡Gracias!